I'm fine with it being you I should go, I'm strongest and I've trained myself to sleep with my eyes open I'm gonna sleep right now You are a part of my dream Espera, espera, me lo pones en inglés que lo intente poner encima y luego ya lo hacemos You shouldn't I just wanna say I'm fine with it being you Debería ir yo, soy más fuerte y estoy adiestrado para dormir con los ojos abiertos Ahora mismo estoy dormido Sois parte de mi sueño Vale, intentamos Debería ir yo, soy más fuerte y estoy adiestrado para dormir con los ojos abiertos Ahora mismo estoy dormido Sois parte de mi sueño Los oídos de la opresión Por aquí Modo sigilo ¿Me lo pasas otra vez, por favor? ¿Puedes un poco más abajo? Los oídos de la opresión Por aquí Modo sigilo Vale, lo intentamos Los oídos de la opresión Por aquí Modo sigilo Bueno, en este caso mi personaje me ha gustado mucho, me ha parecido muy divertido Nos hemos reído mucho en la sala de montaje Y yo creo que lo más complicado es efectivamente meter esa interpretación que tienes que hacer dentro de un tiempo tan exacto, tan concreto Y en la medida de lo posible, aunque ellos el idioma original es el inglés y el nuestro el castellano, pero según ellos van moviendo la boca que intentes tú hacer algo parecido con tus palabras, pues darle esa sincronía me parece que es lo más complicado Bueno, yo creo que Lebron James, que es el que dobla a Wangui en la versión original, ha hecho un trabajo fabuloso y le ha dado como su toque personal Yo he intentado respetar en la medida de lo posible todo lo que él ha creado porque no quería cargarme ese trabajo, sino intentar crecer sobre ello Y bueno, he intentado aportar mi granito de arena en ese sentido Pues justo los Yetis no me lo había planteado nunca, pero bueno, me gustaría pensar, sobre todo después de ver la película, me gustaría pensar que sí que existen Y que están encima de alguna montaña, en algún pico, aún por descubrir Me encantaría pensar que sí, porque además es que me han caído muy bien Entonces, me encantaría encontrarme conmigo, con Wangui y con alguno de los personajes de la peli ¡Eh! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme todos! ¡Acercaos! ¡Vale! ¡Eh! ¡Visto! ¡Un monstruo! ¡Se acercaba a mí desde el cielo! ¡Había un ruido así! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Y luego, ¡pam! ¡Me ha levantado por los aires y yo me he! Y entonces, lo he visto Una criatura mitológica de la que solo se había oído hablar en las leyendas ¡Mira qué piecitos! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un Smallwood! ¡No, no! ¡Vuelve! Venga ya ¿Lo que oís? No ¿Sí? No ¿Lo he visto? No existe Déjate de rollos y dinos la verdad Os estoy diciendo la verdad ¡Esto sea! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.